21 de febrero, San Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia. 22 de febrero, San Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia. 22 de febrero, San Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia. Eran tiempos en los que la simonía laceraba a la iglesia. Se accedía a los cargos eclesiásticos por influencias familiares o pagando dinero. Pedro Damián luchó infatigablemente contra esta decadencia, no sólo con la oración y los escritos, sino también viajando y predicando. Por invitación del obispo de Ravena y luego del mismo papa, Pedro Damián dejó la paz del monasterio y se entregó a la acción apostólica. El santo fue elegido obispo y luego cardenal. Pasó sus últimos años en el monasterio, viviendo humildemente como cualquier monje. Murió en el año 1072. Pasó sus últimos años en el monasterio, viviendo humildemente como cualquier monje.